Baby, me sigue nacimos ready De la calle un avión pa' Miami Desde un gramo donde aquí lo baby Oh baby, oh baby Me sigue nacimos ready De la calle un avión pa' Miami Desde un gramo donde aquí lo baby Oh baby, oh baby Dime que nacimos ready De la calle un avión pa' Miami Desde un gramo donde aquí lo baby Oh baby, oh baby De la calle un avión pa' Miami Desde un gramo donde aquí lo baby Oh baby Ay mami, ¿tú cómo estás? Porque ya lo sé que nos va a regalar un malo Desde la calle un avión pa' Miami El dinero malo compra cosas pa' la baby Estoy con mi nena No resuvemos los problemas No te dejo trabajar en una tienda No, no, no vivamos a mi manera Oh baby Sabe que nacimos ready De la calle un avión pa' Miami Desde un gramo donde aquí lo baby Oh baby, oh baby Sabe que nacimos ready Nella calle un avión pa' Miami Desde un gramo donde aquí lo baby Oh baby Oh baby Prometti che stanotte tu mi credi Se ti dico non ti voglio tre problemi Ma stasera siamo soli e siamo ciechi Oh baby Oh baby Uh, adesso non mi vedi Più Dimmi cosa ci vedevi Me Baby, quanto siamo crazy Oh baby Oh baby Uh, adesso non mi vedi Più Dimmi cosa ci vedevi Me Dimmi quanto siamo crazy Oh baby Oh baby Sabe que nacimos ready De la calle un avión pa' Miami Desde un gramo donde aquí lo baby Oh baby Oh baby Sabe que nacimos ready De la calle un avión pa' Miami Desde un gramo donde aquí lo baby Oh baby